¿Cómo está usted, su esposa? ¿Cómo está usted, su esposa? Manuel, que vención y mucho amor. ¿Su esposa? Manuel, le hemos venido con cinco personas, Estados Unidos, son de nuestra iglesia allá, y le hemos querido venir también para que te conozcan. Estamos haciendo diferentes ayudas sociales y también te hemos incluido a ti, gracias a Junia, que está por ahí, que he estado escribiendo. Su nombre es Laverne. Este es Laverne, mi amiga. Mi amigo Shawn. Él es Shawn. Jim. Ella es Karen. Y él es el pastor John. Él es nuestro pastor de la iglesia. Corte de arte. Yo estoy siempre así en la iglesia. Sobre mi amigo y él, mi amigo, quiere que me diga tres días. Pero hoy le hemos querido venir con dos cosas, Uno, en el aspecto material, y otro, en el aspecto mineral. Ahí hay una medicina que pueda necesitar también. Acá el Señor. Acá con mucho corazón, acá no se pide absolutamente nada, acá no hay nada, solo es la ayuda al más visitado, con mucho apreso una Biblia para que pueda aprenderlo. Sí estamos visitando diferentes lugares y creo que lo más importante es llegar a estas personas que necesitan. Yo les agradezco y les felicito en el nombre del Señor, que Dios les bendiga y que les bendiga. Será usted el estar presente aquí por el motivo de mi esposo, ya? Él hace tiempo que está con esta enfermedad. En el nombre del Señor, por esta bendición. Son por el colegio, son los más agradecidas que le haga mucho el suelo. Gracias, hermanos. Estar tan sincero. Gracias, señor Fueble. Gracias, señor Fueble. Gracias, señor Fueble. Me siento muy contento a ti. Gracias, señor Fueble. Gracias, señor Fueble, a todos. A todos que se han presentado. Gracias a todos los que se han presentado hoy. Gracias, señor Fueble. Gracias. y esa es la bendición que nosotros nos llevamos por eso hacemos estas cosas porque nos llevamos esta gran bendición de esta persona que estoy seguro que la noche ella va a orar y va a orar por nosotros entonces esa es la bendición que nos llevamos más de lo que traemos vamos a orar mucho para ustedes y muchas gracias por sus oraciones para nosotros también bendiciones Gracias por ver el video.